Ya te lo tengo advertido, no tengo bien desistido, ya enamorado conmigo, tú vas a estar, no quieras disimularlo, si en mi también has pensado, vente contigo que yo quiero estar contigo. Hola que tal amigos, nosotros somos Los Cumbia Kids, hicimos este video especialmente para ustedes, lo grabamos y producimos este video nosotros, es un regalo, un regalo, para ustedes, check it, remakes, dulce niña, cucú. Ya te lo tengo advertido, no tengo bien desistido, yo te voy a enamorado conmigo, tú vas a estar, no quieras disimularlo, si en mi también has pensado, vente contigo que yo quiero estar contigo. Mi luce niña, peligro guayao, que se puso la minifalda y me tiene alterado, enloquecido con su curva de modelo, ya cuida los detalles de los pies hasta el cabello, yo voy sin frenos, te trajo un caramelo, estoy dispuesto a todo drama de tu sexo, solo te pido que me des la oportunidad, enseñarte lo que siento, mami, te quiero cuidar. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien desistido, yo te voy a enamorado conmigo, tú vas a estar, no quieras disimularlo, si en mi también has pensado, vente conmigo que yo quiero estar contigo. Mi dulce niña, tú me fascinas, por tu mirada linda, mi dulce niña, tú eres mi vida, tú me fascinas, quiero pasar los días, quiero pasar los días. Mi dulce niña, tú me fascinas, y tu manera de mirarme me hipnotiza, es mi sorpresa y tu manera de caminar, jugas tú tan caliente y me pones a sudar, esas montañas de tu cuerpo me desvelan, y el pensamiento de tu dulce me envenena, en cuidar este lo prometo para que sepa, yo quiero que sea Miguel ahí por siempre mi muñeca. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien desistido, yo te voy a enamorado conmigo, tú vas a estar, no quieras disimularlo, si en mi también has pensado, vente conmigo que yo quiero estar contigo. Hola que tal amigos, yo soy Vicintanilla, yo soy Cruz Martínez, y bienvenidos a un segmento muy especial del show de nosotros, para ti. Para ti, titulado, almohada, ojalá que te guste. How serious I feel about the group would be, it's, you know, it's what I live on, it's what I love to do, it's like, you're a fool of a s***, you're a fool of a s***. ¡SUSCRIBETE! Me siento muy seriado por el grupo. Me lo tengo a todo. Me valgo mucho. ¡Ah! ¡F***! ¡Liar! ¡F***! ¡Socke, man! ¡Socke, man! ¡F***! Me siento porque creo que es en un lugar positivo. Creo que es más en punto. ¡F***! 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 Me siento porque siempre ha sido un sueño para mí. I've always wanted to dance and be up on stage. ¡F***! 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 Yo tomo serio porque es lo único que estoy haciendo ahora mismo. Y... Siempre trato de dar lo mejor de mí. cada vez que alguien me tiene que escuchar, cada vez que alguien viene a escuchar lo mío, trato de dar lo mejor. ¡F***! 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 The f*** got knocked the f*** out, dog! ¡F***! 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 Look, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.